¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo jueves, un tanto fresco aquí en nuestra zona. Ya les habíamos comentado que se iban a estar sintiendo condiciones de temperaturas un tanto bajas aquí en el puerto de Tampico. Vamos a ver las condiciones actuales. En este momento tenemos una temperatura de 13 grados centígrados. Se espera que en el transcurso de esta noche todavía sigamos sintiendo un poquito más de frío aquí en el puerto de Tampico. Así es que abrigarnos muy bien. Humedad relativa del 82%, punto de rocío, 10 grados centígrados. El oleaje hasta el momento se está registrando bastante elevado de 6 a 8 pies de altura y el puerto se mantiene abierto hasta el momento a embarcaciones mayores. Capitanía de Puerto me ha informado que probablemente en el transcurso de estas próximas horas ya se cierre el puerto a todo tipo de navegación debido a que la velocidad del viento se está incrementando de forma bastante rápida. Entonces, en la segunda sección de pronóstico del tiempo ya les tendré la información si el puerto ya se ha cerrado o no a todo tipo de navegación. Mientras tanto, a las 2.34 minutos, puerto abierto a embarcaciones mayores. Viento de componente norte a una velocidad de 26 kilómetros por hora y continuamos con presión atmosférica elevada. Se registra en 1023 milibares. Ya lo saben, la presión atmosférica normal en nuestra zona es entre 1012 y 1013 milibares. Por la inestabilidad que tenemos en este momento en el Golfo de México, la presión atmosférica va a continuar así de alta por lo menos en el transcurso de estas próximas 24 a 48 horas. Vamos a ver la siguiente imagen. ¿Cuáles son los valores de temperatura que tenemos esta tarde en el estado de Tamaulipas? Se está sintiendo mucho frío, sobre todo para la parte norte y centro de nuestro estado. Sobre todo, las sensaciones térmicas son las que están ocasionando mayor problema para nuestro estado. Nuevo Laredo hasta el momento, temperatura 3 grados centígrados, sensación térmica de menos 2 grados centígrados. Así es que, mucho frío para Nuevo Laredo. Ciudad Victoria presenta 9 grados centígrados, al igual que en Mante, sensaciones térmicas de 6 grados centígrados. En la zona sur de Tamaulipas tenemos 13 grados, con la misma sensación térmica, Reynosa y Matamoros. Hasta el momento presenta 1 y 4 grados centígrados, respectivamente. En Reynosa la sensación térmica es de menos 3 grados. Y en Matamoros, sensación térmica de menos 2 grados centígrados. Y eso sí, sin descartar la presencia de algunas precipitaciones, incluso todavía aquí en el puerto de Tampico esperamos la presencia de algunas lluvias de carácter ligero y disperso. Aquí en el transcurso de esta tarde noche, sobre todo. Vamos a ver la siguiente imagen. El mapa del territorio nacional nos muestra cómo el frente frío número 33 todavía sigue ocasionando problemas, sobre todo en la parte norte y hasta gran parte del sureste de nuestro país. Podemos apreciar claramente cómo se está registrando este evento de norte y condiciones de temperatura bastante bajas. Esta condición de inestabilidad, como les estaba comentando, se extiende hasta la parte norte de nuestro país. Se espera que en el transcurso de estas próximas horas se estén registrando temperaturas muy bajas, sobre todo las zonas montañosas del norte y centro de la República Mexicana. Se estarán viendo afectados con este marcado descenso de temperatura, sin descartar, sobre todo para el norte, la presencia de algunas nevadas y también algunas precipitaciones que van a ser sobre todo en el transcurso de la noche. Aquí en el puerto de Tampico estamos esperando que por lo menos lo que resta de este día se sigan registrando temperaturas un tanto frías, sobre todo en el transcurso de la noche. Les comentaba, todavía no se descarta la presencia de algunas precipitaciones, lluvias ocasionales que van a ocasionar ligera inestabilidad aquí en el sur de Tamaulipas y también para el norte de Veracruz. Ya por el día de mañana la condición de cielo comienza a restablecerse de forma paulatina en nuestra zona. Sin embargo, las mañanas y las noches todavía las estamos esperando un tanto frescas, con algún liger incremento en la velocidad del viento, sobre todo a partir de esta tarde. Les estaba comentando, el viento se sigue incrementando aquí en el puerto de Tampico y es por eso que esperamos una noche un tanto inestable aquí en nuestra zona, pero ya para el fin de semana la velocidad del viento comenzará a decrecer y la condición de cielo también se empieza a restablecer de forma paulatina a partir de mañana. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Recuerden que regreso con más información minutos después de las 3 de la tarde. Buen provecho para toda la gente que ya está comiendo. Y me despido agradeciendo el gentil patrocinio de mi vestuario del día de hoy y como siempre de Kulanchik. Gracias.